Esto es una odisea, si no nos abren Fallamos la misión pues Al fallar la misión No nos abren, estamos jodidos Y la casa es esa de allá al frente Pero tenemos que decir que vamos a venir a buscar la casa de cerveza ¿Cómo hacemos weón? Víctor, vayte de aquí, coño Venimos por nuestro vacío El más huevón Sí, el más elegido El más elegido